¿Qué tal mi gente querida? Nuevamente te traemos un nuevo video de tu sector preferido y informe. En esta ocasión te traemos los memes más divertidos de las redes sociales acerca de nuestro indispensable álbum y sus figuritas del mundial. Ahora sí, a sacar nuestros ahorros y comprar todo. Y sin más que decir, ¡comencemos! Mi mamá finge hablar por teléfono con el vendedor de álbum del mundial. Sí, señor Panini, no se quiere bañar. Yo con 23 años. ¡Acéptalo, genio! Panini con los aumentos. ¡Ja! Debieron pensar antes de nacer en la miseria. Claro. El rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Necesito saber cuánto van a costar las figuritas del mundial. ¡Estoy perdido! El CEO de Panini despertando esta mañana. A eso se le llama estrategia. Cuando terminas de llenar el álbum del mundial. Oh sí, eso es elegancia. Pero es del mundial 2014. Los que llenaron el álbum del mundial 94. Abre un sobre. Le salen todas repetidas. Asustado, Potter. Ni un poco. Cuando de niño comprabas figuritas del mundial. Un sobre de figuritas, por favor. Ahora de adulto. Deme una caja de sobres, por favor. El futuro es hoy, oíste viejo. No lo sé, digan lo que digan. Yo siento que mis figuritas no son las oficiales. Pero bueno, dio Evarino. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? He decidido que voy a comprar el álbum de figuritas Panini del mundial de Qatar 2022. La plata la gasto como quiero. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Yo haciendo cuentas para llenar el álbum y no dejar de comer. Mi momento ha llegado. Esto me pasa por comprar figuritas del Face. ¡Ay no, qué feo caso! Panini, ¿queda algún álbum del mundial? Eh, sí, algunos. Sí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Un clásico! Mis padres a los 20 años. ¡Nos compramos una casa! Yo a los 20 años. Nunca me voy a recuperar de esta compra. Estoy muriéndome, estoy muriéndome. Lo roto, te lo juro. Veo la luz, eh. Che, miren, me tocó. Arturo Vidal de Chile. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. Mi estafada. No. Abrí el último sobre perellenar el álbum. El bicho. ¿Messi? No. La figurita inmortal. Otro mexicano. Mejote o el bíblico aquí. ¡Adiós! ¡Ah!